Buenas tardes queridos suscriptores y amigos, hoy les presento un dibujo realista de Pedro Infante. El mexicano es un artista maravilloso que hizo una música tan preciosa como Estas son las Mañanitas. Y muchas canciones bien bonitas, famosos, lo admiramos aquí en El Salvador y lo admira en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en Nicaragua, en Perú, en toda Centroamérica lo admiramos. Y en este momento también les estoy mostrando un dibujo que he hecho de Pedro Infante que se llama A la Trama. La Trama es un dibujo que se hace con el lápiz. Uno raya así a unos 45 grados, puede rayar a 90 grados, puede rayar en cualquier dirección que uno desee, ese se llama Trama. Pues aquí les he hecho yo un dibujo a Trama donde uno puede utilizar el lápiz como uno quiera, a la dirección que uno quiera, sin miedo. Es un rayado que lleva diferentes direcciones distintas, no importa la dirección que lleve el rayado, se llama Trama. Este dibujo se lo he hecho hacia Trama, se llama Trama, veanlo que bonito, se llama Tramado. Es un tipo de rayado que no importa la dirección, no puede rayar como uno quiera. Pero lo importante es que lo hagan, si es en la sombra, se rayan más fuerte y si es en la luz, se rayan más suave. Esa es la Trama. Pues este dibujito se los he hecho de Pedro Infante a Trama. Y este dibujo que les he hecho acá, se llama Adifuminado. En este difuminado uno puede utilizar, si uno desea, un hisopo, porque el difuminado es cuando ya se difumina el lápiz, de modo que desaparezca todo el tramado, hacer desaparecer el tramado. Eso se llama difuminado y uno une las sombras con la tinta, con la media tinta y con la luz, de modo que no se note al final que sea una sola unión. Esa es, todo es difuminado. Vean que para yo, para hacer la nariz, he utilizado un hisopo. Uno toma del mismo.